Hola, mi nombre es Estefana y trabajo para Pantera Costa Rica en el proyecto genética de felinos y pestres. El objetivo de este proyecto es aumentar el conocimiento sobre las seis especies que habitan en el país. Yo principalmente trabajo con tigre. Tigre es un labrador que está entrenado para detectar las cacas o las testretas de las seis especies de felinos y pestres que habitan en el país, incluyendo al jaguar y el fuma. La mayor parte del tiempo la pasamos juntos haciendo muestreos a lo largo del país para conectar este tipo de muestras que son muy importantes para la conservación de los felinos.